Gaich aceptó la oferta préstamo, dos años, está en el halcón de Varela, ya es jugador durante dos temporadas de defensa y justicia, lo trajimos a préstamo de San Lorenzo Bousat, viene el chiqui, va Bousat, la hicieron bien, Kuki Márquez, Kuki Márquez, Pico Gaich ¡La tiene Gaich! ¡Gooooool! Fernandés Buenísima ¡Gooooool! Speaker 2 тепal Nah 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 No 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 Chicos, bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos al comienzo de una nueva serie De una nueva historia que por supuesto Espero nos acompañe durante un buen rato En este PES 2020 ¿Por qué digo espero? Porque todo dependerá de ustedes Si en 48 horas, si, en 48 horas Desde que se publica este video Cumplimos el objetivo de Dikes Que aparece ahora mismo en la pantalla Vamos a traer un nuevo capítulo de esta serie Todo dependerá de lo que ustedes quieran Me demostraron en la votación La mayoría que quería hacer una carrera Hacer una leyenda con el gran Adolfo el Tanque Gaich El hombre de San Lorenzo Uno de los delanteros que promete en el futuro del fútbol argentino Y yo se los traigo Pero quiero que ustedes acompañen la serie Y por eso es importante romper el botón de like Acá estamos viendo un poquito lo que es Adolfo Todavía no he jugado ningún partido ni nada Es un cazagol, es un delantero centro, un tanque 19 años nada más Una media de 69 como lo están viendo Acá les paso rápidamente sus estadísticas No es la velocidad su virtud Pero sí la fuerza, el aguantar de espalda Trataré eso Y la altura, el cabezazo Metro 90 La verdad que quiero aprovechar Tengo muchas ganas de aprovechar justamente eso Además tiene varias habilidades Que me pueden llegar a venir muy bien A la hora de concretar en este caso La carrera Rumbo a Europa Yo creo que todos queremos ver Que primero Gaich triunfa en San Lorenzo O pueda llegar a ser una buena campaña en San Lorenzo Uno o dos años Y después partir rumbo al viejo continente Comienza la serie De una manera dura No fui convocado para el primer partido de la temporada Que es por la Superliga Frente a Estudiantes Una lástima Sabía que me iba a pasar esto en los primeros partidos Por ahora San Lorenzo Se ve que no me necesita Golió 4-1 a Estudiantes Obviamente que uno de los objetivos también De triunfar con Gaich No solo en San Lorenzo Sino también en Europa Como recién decía Es de poder vestir la camiseta de la selección argentina Todavía no voy a estar convocado Es una cuestión lógica Pero con el correr de los partidos Si me lo gano a base de goles básicamente Podemos llegar a vestir No sé si en esta primera temporada Pero por ahí en la segunda La camiseta de la selección nacional Atención acá Fecha 2 De no estar siquiera en el banco Me ponen ni más ni menos Que como titular Frente a Racing Ahí están viendo el once Único delantero Tiene pinta Por lo que me animo a ver Si señor Con Oscar Romero Y Juancito Ramírez Por las bandas Con una especie de volantes extremos Así que ojalá que Bueno Podamos meter algún que otro golcito En el debut oficial de Gaich En la primera de San Lorenzo Acá estamos En el cilindro de Avellaneda O al menos eso simula ser Por supuesto Debuta Gaich Chicos Y ni más ni menos Que como titular Pide el tanque Adolfo Si señor Se apoya bien atrás Hay que ir a buscar allá Al centro del área Vamos Adolfo Vamos que se puede La pierde Gaich La primera que tenía Cuidado con esta Mala defensa chicos Cuidado en esta Menos si Si señor Buen pase Bien para Lucas Va Gaich Adolfo La primera del tanque Tiro de esquina Bien Adolfo Tremendo Muy bien por Gaich Vemos la repe Ahí quedó un rebote Me parece Ven Ahí está Creo que Sigali Y dio en el hombre de Racing Es corner Bien Adolfo Bien Final del primer tiempo Chicos Complicado hasta ahora Pero bueno Tranquilo La única de San Lorenzo Fue de Gaich Eso me deja bastante conforme Pero A ver si podemos mojar En el debut No estaría mal Epa Ey Buenísima Se viene Juancito Ramírez Lápiz del tanque Adolfo Ay No le quedó nunca Adolfo Qué pena Larga Muy buena Adolfo Toca y va a buscar Con lo que le queda Le cuesta el tanque Le cuesta Le pega Igual El tanque Se apuró un poquito Sabés que me apuré Con Adolfo Sabés que la tenía Que haber parado Pensé que le daba De derecha Otra chance Es a Lorenzo Y otra vez Gaich Una lástima esta Se fue abriendo La pude parar Me parece que me apuré Se lamenta el 9 A ver si sigue en cancha Espero que sí Es la única ilusión Que tengo en este momento No Ya me sacaron Vamos a ver Cómo termina este partido Me parece que va a ser 1-0 No creo que haya Mucho más tiempo Por ahí Racing Hasta tiene una más Mirá Licha López Barbona Centro Licha que le erra Se va al partido Amigos Derrota San Lorenzo 1-0 Gol de Zitanich Para Racing Dos chances tuvimos En todo el partido Y las tuvo Adolfo Eso me deja Tranquilo Pero obviamente Quería anotar Ya que me habían dado La chance De ser titular No fuimos convocados Para el siguiente partido Chicos Que es por Copa Argentina Ni siquiera en el banco De los suplentes Hasta ahora en tres partidos Jugué un uno de titular Y en los otros dos No fui ni al banco Nos toca patronato A ver como termina el partido Si por lo menos San Lorenzo gana En la prórroga Bueno tiene prórroga La Copa Argentina Eso hay que decirlo Antes de los penales Así que por lo menos Podemos decir Que hemos pasado a ronda Y vamos a tener chance De seguir jugando En este trofeo Que nos toca Ahora frente a River Bueno San Lorenzo River Que viene a ganarle a Gimnasia Así que Ojalá en ese partido Podamos sumar algunos minutos Atención acá mis amigos Titular nuevamente Segundo Partido que arrancamos Y son Los cuartos de final De la Copa Argentina Frente a River Equipo Muy titular de River Prácticamente el once ideal Y encima nos toca en el Monumental No es como la Copa Argentina Viste que te toca en cualquier lado Del país Acá nos toca jugar en cancha de River No es excusa Por supuesto Pero jugamos con el público 100% visitante No pasa nada Hay algunos nuestros Que fueron al Monumental Vamos a ilusionarnos Que lindo sería El primer gol de Adolfo Encima en este partido ¿No? Bien Adolfo Falta, falta, falta Sí señor Falta de Enzo Pérez La pide Adolfo Cortito Muy buena Sí señor Pare de toda Sí señor Qué buena Toca y vaya Adolfo Toca y vaya A ver el centro Ramírez Puede estar el primero Pero no Pero no se lo perdió Pero no se lo perdió Quien fue Bellucci Fernando querido El gol que te comiste hermano Buena Adolfo Sí Bellucci Buen pase La pide Adolfo Puede ser Adolfo No llegó justo Pinola Cerró justo Javier Este jugador No se las pueden sacar Apriete Qué buena Sí señor Dos contra dos Toca y va Bellucci Buenísima La pide Gaich La pide Adolfo Sí señor Qué buen pase Se viene Adolfo Mano mano Puede estar el primero Adolfo GOOOOOOOL De Adolfo Qué buena pelota Le pone el 20 Y define de zurda Gaich Primer gol Y ante River Por los cuartos De la Copa Argentina Carajo Final del primer tiempo Con ese gol Casi sobre el final De Gaich Nos vamos arriba Al descanso Pero tranquilo Que queda muchísimo Bien la defensa Bien Buen pase Sí señor Ramírez Pedila Pedila Gaich Pedila Gaich Está el segundo Adolfo Está el segundo Adolfo Tapó Armari Tapó Armari Lo tuvo Lo tuvo Gaich De nuevo Increíble Otra vez Le gana La espalda Pinola Y acá muy bien Primero la pared Y de zurda Armani Sola de Dios Y es córner Bien Colocho Bien Colochini Sale bien Toca y toca Toca y toca San Lorenzo Llega o no llega Gaich Se va Gaich Sí señor Se va Adolfo Puede estar en esta Gaich Aparece Tapa Armari Tapa Armari Era otra chance Y clarita De Gaich Bien Adolfo Toca atrás Se viene otra vez El ciclón Atención Buen partidos San Lorenzo Partidazo Estamos jugando Gaich Medio Muy buena Viene quien Viene quien acá Creo que Belucci Pitón Pitón La pide Adolfo La para Adolfo Enganchó Adolfo Lo trabaron justo Adolfo Él iba a meter El zurdazo Me encanta El 9 Se viene con todo Montiel Y nadie que le sale Atención Bueno Centrito Gracias Gonzalo Bien Gaich Siempre al compañero Bien Siempre al compañero Bien Pedila que le ganaste La espalda Pedila que le ganaste La espalda De zurd Armari Armari Que vuelve A dejar vivo A River Y mirá vos No te puedo creer Se viene Scoco Chicos Tremendo Navarro Bueno De un arco Al otro Victorio 1-0 Gol de Gaich Merecimos Hasta ganar Por más Yo le cuento La de Scoco Y no sé Si me acuerdo Otra hora De River Gaich Elimina A River Gaich y San Lorenzo También De los cuartos De la Copa Argentina Y así quedó El cuadro Amigos De la Copa Argentina Tras eliminar A River Nos toca ahora Arsenal No es un mal rival Pero bueno Si llegó a Semis Por algo Será Y por el otro lado Vélez Defensa y Justicia Si señor Otra vez titulares Claro Un tipo que viene A meter un gol Que te mete La Semis Y la Copa Argentina No lo podés dejar afuera Nos toca la fecha Tres Si no me equivoco Que es de la Superliga Estamos novenos Por ahora Una victoria Y una derrota Arregla el partido Linda jornada De Sol En casa En el Pedro Videgay Vamos en busca Del primer gol Nuestro En la Superliga Y de darle Sé que me parece Sé que me apuro Sé que me apuro Con el remate De primera Pero es algo Que me gusta Además tiene creo Esa virtud Así que hay que aprovecharla De esta No le apunté al arco Mostrate tanque Buena Señor Buenísima Aria Me encantó Gaich Se pasó Una lástima Le pegó Adolfo Traba y pierde Que bien la hizo Banfield Juega Lenis Viene Lenis Ojo acá El centro es mortal Ya te lo digo Lenis Bueno Lenis Les cobró Fá Bueno Me sacaron Entró Blandi Los últimos cinco Tiro libre de Dátolo Que Manda al centro Y el cabezazo A cualquier lado Va a sacar a Arboleda Se va a terminar el partido No hizo nada Blandi tampoco Y la verdad es que Lejos quedó aquel 4 a 1 Que yo no jugué Con Gaich Pero que Tuvo San Lorenzo La primera fecha Después un golcito Y un par de 0 a 0 Así que no estamos muy bien Nuevo partido Chicos Que jugamos Nos toca ser una vez más titular Y sí Ya se vienen las semifinales De la Copa Argentina En un capítulo casi Que jugamos toda la Copa Argentina Ojalá Casi Porque quiere decir que para el próximo O más adelante Veremos la final Nuevamente Con Oscarcito Romero Y con Ramírez En el ataque Ante el sorprendente ¿No? Equipo de Arsenal Yo le voy a cambiar ¿No? Un poquito el kit Le voy a poner A los dos la suplente Como para que nos diferenciemos bien Y no tengamos ningún tipo de problema Como pasó el otro día con Unión Entre Arsenal y Unión Creo que fue Vamos al partido Comienza la semifinal de la Copa Argentina Conan Gaich Titular Espero que vuelva a ser clave Como en el partido Frente a River Y nos meta la definición El tanque Adolfo Se viene el centro Está Gaich Gol 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 de Adolfo Gol de Gaich Sí señor Anticipando ahí al defensor Vamos carajo 1-0 Gol de Gaich Para el ciclón Que bien Ramírez Que rápido se dio vuelta La aguantó Que bárbaro Segundo gol Gol de Adolfo En San Lorenzo Y también de Zurda Como contra River Por Copa Argentina Detalle no menor Como la pidió ahí Al primer palo Un fenómeno el tanque Grande crack Pica Adolfo Pica Adolfo Sí señor Viene el tanque Gaich Se frenó bien Gaich Tocó con el compi Se frena bien San Lorenzo Juega bien el ciclón Cuando tiene gol A favor juega bien Se entra otra vez Va Gaich Por arriba casi Casi Adolfo de cabeza Como toca Síganlo a él nomás Toca y va a buscar Hace el rulo La pide justa Buen centro No le pudo dar bien de cabeza Qué linda bocha Qué linda bocha Y Adolfo se tiene que meter Adolfo se tiene que meter Sí señor Sí señor El centro es buenísimo ¡Ay! 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 Adolfo De cabeza y pique al suelo Afuera al lado del palo Qué bien Romerito Cómo juega el paraguayo Me encanta Otra vez la hizo bien Mirá cómo le ganó al defensor Y qué cerca pasó La recuperamos Sí señor Muy buena Pase atrás Puede ser Pégale Menosi Menosi No Menosi querido No te la doy más Liquidalo Liquidalo por el medio Segundo palo Segundo palo ¡Ay! ¡Chay! Qué lástima Se lo sacaron de la cabeza Viene Arsenal atacando Y cuidado el medio Mucha gente por el medio No me gusta Bien El centro está Tujar De toda Y nuevamente Espero ser titular En el próximo partido Hasta ahí vamos a avanzar En el próximo capítulo Siempre y cuando En el canal Gracias de corazón Abrazo grande Nos vemos la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal!